Bueno, cuéntame cuál es tu problema. ¿Qué problema? Si yo estoy bien como estoy. Valeria me ha dicho que necesitabas ayuda para el papeleo y las cuentas de la tienda. Ah, sí, sí. Ahora es época de IVA. ¿Necesitas algo de eso? No, porque de eso ya se ocupa mi gestor. ¿Cómo? Ah, pero tienes un gestor. Hombre, pues claro, sí. Pero, ¿no estás contenta con él? No, no es eso, es... Pero entonces, ¿para qué me necesitas? Vamos a ver, todo esto viene porque Valeria tiene muy buen corazón. Y bueno, pues se ha puesto a hacer de Celestina, sin decirte nada a ti, sin decirme nada a mí, pues a su bola, como buena pacheca que es. Así que perdona, ¿de acuerdo? No tienes por qué pedirme disculpas, de verdad. Bueno, pero es que ella no lo va a hacer, así que ya lo hago yo por todo este absurdo que ha montado. Pero vaya, por dejar las cosas claras, que no, no necesito un gestor. Y que ni yo te gusta a ti, ni tú me gustas a mí, así que yo creo que es mejor olvidarse de todo esto, ¿no? Yo no te gusto a ti, bien, pero tú no sabes si tú me gustas a mí. Mira, hay una cosa que me molesta mucho y es que me utilicen y me manipulen como ha hecho Valeria. Pero hay una cosa que me molesta mucho más. Y es que pongan en mi boca cosas que yo no he dicho. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo ha ido la tarde? Bastante bien, se han agotado las existencias de varios artículos. ¡Ay, qué bueno! Oye, ¿y los zumos? ¿Por qué no se han vendido? Los zumos apenas se venden. Ya, es que los zumos no se venden solos, los tienes que vender tú. Mira, Lucas, yo entiendo que seas nuevo, pero ponte las pilas con esto, ¿vale? Tú a la gente le tienes que ofrecer los productos nuevos. No sé, los lichis, zumo de mango, lo que sea, porque si no la gente no se entera de que los tenemos. Y al final vienen a comprarlo de siempre, un kilito de manzanas, vienen a que les regales perejil y se van. ¿Y sabes lo que da dinero? Los zumos y los productos exclusivos. Así que, por favor, toma nota, porque si no la gente no los compra o los compra en el supermercado. ¿Sí? ¿Te queda claro? Y menos mal que te he visto yo, porque te llevo a ver Elías o Jesús y no hubieras tenido tanta suerte. Yo, Lucas, te tengo que decir una cosa, la próxima vez no voy a ser tan benevolente. No creo que nadie en dos días, ni siquiera tú tampoco, pueda distinguir los productos nuevos. ¿Perdona? ¿Has venido a decirme cómo tengo que llevar mi negocio? Ah, que ahora el negocio también es tuyo. Uy, chica, primera noticia. Lucas, muchísimas gracias, ya te puedes marchar. Mañana a las ocho en el muelle de carga. Descansa, ¿eh? Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Tienes algún problema conmigo, Adela? Pero si tanto te preocupa el negocio, deberías estar más al pie del cañón y menos de masajitos. Esa camisa es nueva también, de la colección de María Echevarría, ¿no? Chica, vas de capricho en capricho, y además de los caros. Es que resulta que ahora te importa mucho en qué me gasto yo mi dinero. Es que ese es el problema, que no es tu dinero. ¿Sabes lo que te pasa a ti? Que te da rabia que sea otra mujer la que está usando la tarjeta de tu ex marido. Para tu información, yo no necesitaba a Elías para comprarme nada, y menos una camisa. A Elías le encanta verme guapa. Se ve que, no sé, a ti estaba acostumbrado a verte en delantal. Ándate con ojo, porque los caprichos se pagan con dinero, no con arrogancia. Y está claro que de lo segundo tú vas a servir, ¿eh? Pero de lo primero, yo de ti me agarraría, ¿eh? Porque me parece que vienen curvas. No sé a dónde quieres llegar, pero bueno, me lo voy a tomar como un comentario más de una mujer resentida, de la ex-mujer resentida de mi marido. Por favor, si se ve a la legua, que te mueres de envidia de todo lo que nos queremos, Elías y yo. Pues, hija, chica, no sé, tú lo has tenido primero, algo has tenido que hacer mal para no saber retenerle. Pues todo para ti, bonita. A ver cuánto duras con él, tanto que os queréis, cuando te enteres de que estás siendo un duro. Además de resentida, mentirosa. ¿Ah, sí? Pues, ¿por qué no se le preguntas a él? A ver qué cara te pone. Porque no me hace falta preguntarle nada, Adela. Pero vamos a ver, ¿tú te crees que Elías iba a vender la casa de Sepúlveda para comprarte a ti, tu pisito de los sueños, si no fuera porque está en bancarrota? Mira, para tu información, la casa de Sepúlveda es de los dos. Y segundo, si nos planteamos venderlas porque no queremos pedir financiación a ningún banco. Claro, eso es lo que te ha hecho creer. Pero en la realidad es que no le queda otra. Así que cuida mucho de la camisa, ¿eh? Porque me parece a mí que va a pasar mucho tiempo hasta que puedas comprarte una igual. Bueno, este es el tercer restaurante que abro. Tengo uno en Valencia y otro en Pozuelo. Yo sigo alucinando. ¿Cómo haces para llegar a todo? ¿Trabajando 25 horas al día? Pero bueno, yo solamente me encargo de la parte empresarial. El trabajo realmente duro lo hacéis vosotros, los cocineros. Bueno, no sé yo. La verdad es que oyéndote hablar así, con tanta pasión, con tanto esfuerzo, le entran ganas a uno de montar algo a lo grande. Bueno, cariño, igual deberíamos esperar un poquito, parir el hijo, criarlo, y luego ya nos metemos a ampliar el negocio, ¿vale? Es que ya puede porque no tiene familia. Pues mira, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Mi proyecto más ambicioso está aquí. Enhorabuena a los dos, ¿eh? Gracias. Gracias. Oye, ¿queréis tomar algo? ¿Un café? No, 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 deberíamos irnos a descansar. Sí, se está haciendo tarde, ¿vale? Muy bien, vamos. Oye, gracias por la cena. No, gracias a vosotros por vuestra crítica. Espero no haber sido muy feroz. Para nada, ha sido muy constructiva. Lo tendré todo muy en cuenta. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. 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 ¿Qué encanto tu hijo? Acabo de recordar cuánto le echo de menos, Elías. Pues ahí lo tienes. Yo no le di el dinero a mi hijo, me lo robó. ¿Y por qué no me lo dijiste desde el principio? Porque ese día Gata tú y yo nos íbamos a casar. Y sí, tuve un poco de vergüenza, pero sobre todo miedo. No sabía cómo ibas a reaccionar. Que también esperaba que me creyeras sin necesidad de mostrarte pruebas. Mi palabra debería bastarte. ¿Y me lo dices tú que llevas mintiéndome un mes? Aunque bueno, mira, me alegro muchísimo de que tengas esta carta. Es una confesión que nos va a ayudar a demostrar que tu hijo te robó. ¿Demostrárselo a quién? Al juez, evidentemente. Esto hay que denunciarlo de inmediato. ¿Pero tú pretendes que denuncie a mi propio hijo? Por supuesto. Germán ha cometido un delito y tiene que pagar por ello. No, pero yo no puedo hacer algo así. A ver, Elías, que yo entiendo que esto no es fácil. Pero es que la ley está hecha para ser cumplida, independientemente de quién se la salte. Y nosotros tenemos que recuperar lo que nos corresponde. Lo que le corresponde a tu otro hijo. ¿No denuncio o no a su padre? A ver, pero no es lo mismo. Nacho es un pervertido, se merece estar en la cárcel. Y tu hijo es un ladrón. A ver, Elías, que no va a ir a la cárcel. ¿Le interesará llegar a un acuerdo antes de tiempo y asunto arreglado? Ya está. Pero bueno, tú conserva esta carta, no nos interesa perderla. Y ya, si quieres, puedes pagar el desayuno. Que yo voy a subir a casa. Tengo que lucharme. Y cambiarme de ropa. Ya está hecho. Así que ya está, ¿no? Ya se queda una copia y ya puede empezar los trámites para la venta. Sí. Cualquier duda, cualquier cosa que tengas... Sí, no te preocupes. Tengo tu teléfono y el de la notaría. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Tienes que deshacerte el puesto cuanto antes. Intenta que te dé lo que acordamos, pero si es menos, estoy dispuesto a tragar. Cualquier cosa con tal de salir de aquí. No sabes la angustia que me da. Esperar a que caiga la noche y apague las luces. Tienes que sacarme de aquí antes de que me maten. No te preocupes, Nacho. Ya he empezado a hacer gestiones y creo que tengo a alguien. Alguien a quien le pueda interesar el puesto. ¿Sí? ¿Tan pronto? Sí. ¿Quién? ¿Alguien del mercado? Más o menos. En realidad soy yo misma. ¿Tú misma? Sí. Yo misma. Para que otro se quede con el negocio, mejor que se quede en casa. ¿No crees? Ahora lo único que nos queda es acordar el precio. ¿Un euro te parece justo? Todo este cuento para quedarte con el puesto. No te atreverás. ¿De verdad te pensabas que te iba a ayudar después de haber intentado matar a mi hija? A ver si vas a tener razón, Nacho. Y estás un poco mal de la cabeza. Vas a dar marcha atrás ahora mismo. ¿Sabes qué pasa? Que acabas de firmar estos papeles. Y después de todo lo que nos hiciste, me parece justo que Noah y yo nos aseguremos nuestro futuro. ¿No crees? Mira, yo no tengo nada que perder. ¿Entiendes? Podría matarte ahora mismo y te daría igual. Pensarían que he tenido un brote psicótico. Pero para eso no necesitas un buen abogado. Y que yo sepa, Nacho, no tienes ni un duro. Dame el papel. Dame el papel. Lo soy capaz de cualquier cosa. ¡Guardia! Ya he terminado. Después de todo lo que hemos vivido juntos, ¿cómo puedes hacerme esto, Rosa? He tenido un buen maestro. ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Rosa, no me dejes aquí! ¡Van a matarme! ¡Van a matarme, Rosa! ¡No me dejes aquí! Hombre, por fin. ¿Dónde estabas? Haciendo unas gestiones. Mentira. Me ha dicho Lucas que ha sido la residencia a ver a tu madre. Pues si sabes dónde estaba, ¿para qué preguntas? Y sí, estaba haciendo unas gestiones en la residencia de mi madre, sí. Domicilando el pago de sus sesiones de rehabilitación. Espero que para eso sí haya dinero. ¿Qué pasa? ¿Te importa? Seguro que sí, porque como últimamente te encanta controlar todo lo que hago. No. Yo no quiero controlar todo lo que haces, ¿no? Aunque más me hubiera valido hacerlo desde el principio, desde el día que te conocí, me hubiese dado cuenta de lo mentirosa y lo embaucadora que eres. ¿Cómo dices? ¿Cómo digo, no? No te hagas la ofendida, ¿eh? Sé que no estás embarazada. He visto las pastillas, las recetas. ¿A ti cómo se te ocurre hacer algo así? Por favor, Elias, no es ni el lugar ni el momento. ¿Y a mí qué mierda me importa lo que tú pienses? Que se entere todo el mundo, que me da igual. ¿Hasta cuándo ibas a seguir con esta farsa? ¿Hasta cuándo, eh? ¿Te ibas a meter un cojín para pasearte por aquí, que todo el mundo mira la barriguita? No, no, claro. Ibas a fingir un aborto y así siente el mercado. Todo el mundo del mercado siente pena por ti, ¿verdad? ¿Pero en qué cabeza cabe hacer algo así? Es bajar la voz. Tenía mis motivos. Claro que los tenías. ¿Casarte conmigo? Y hacerte un favor. ¿Qué ha sido más feliz conmigo en estos meses que media vida con tu exmujer? Tú no tienes ni idea de lo que estás hablando. Ni idea. ¿Eh? Es cierto que me has tenido enganchado, me has tenido ciego perdido. Sí, es verdad. Pero ya no. Ya he abierto los ojos. No me vas a colar ni una más. Pues me alegro mucho porque yo también he abierto los ojos y me he dado cuenta de que solo eres un perdedor, que no se puede sacar nada de ti. Claro que no, si ya me lo has sacado todo. El único que te ha sacado las cosas es el maricón de tu hijo. ¿De mi hijo? No hables así, que te cruzo la que... Elías, por favor, eh, tranquilo. ¿Qué está pasando aquí? Elías, por favor. ¿Qué pasa? Nada, que Elías ha perdido la cabeza y se ha balancado. ¿Que yo he perdido la cabeza? La que estás loca eres tú, que estás loca. ¡Loca! Que ha fingido que está embarazado para cacharse conmigo. Que tú estás loca. Que me suelte. ¿Estás bien? Sí, gracias. Ha sido una discusión fuerte de pareja, pero estoy bien. Pero, por favor, si es que yo no había visto Elías así en mi vida. A veces tranquiliza un poco porque es que no llegamos hasta nosotros y yo no sé cómo acaba esto. Ahora otra cosa te digo, que si te has inventado lo de niño, a mí no me extraña. Elena, ¿tú estás embarazada o no? Carmen, por favor, mi marido casi me cruzó la cara. No tengo tiempo para chisnorreos. Por favor. Adiós. Los postres son muy elaborados, pero no había ni uno de chocolate en la carta. Vale. Yo le voy a ayudar con eso. No vas a tener que preocuparte más por el menú, ¿de acuerdo? Vale. Pero confía en Damián. Sabe lo que hace. Ya, sí, ya sé que es un gran cocinero, pero lo siento. Me han podido los nervios. Además, un experto probó los platos y no quedó muy convencido. ¿Qué experto? Uno. ¿Quién? Pues una persona que contraté para calibrar el nivel de los platos. ¿Has llamado a Jorge Santos? Porque Damián me ha dicho que ha estado cocinando para él. Ya he visto que trabaja aquí. ¿Qué pretendes, Gloria? ¿Yo? Nada. Nada. Y vienes al mismo mercado donde trabaja él. Ya es casualidad, ¿no? No me tomes el pelo, por favor. Ha sido una decisión estratégica. Acaba de publicar un libro y va a volver a convertirse en un referente nacional. El amante de la buena cocina va a venir a este mercado y yo solo quiero beneficiarme de su éxito. Y convertirte en presidenta de los comerciantes también te da muchos beneficios. Vaya. Veo que Damián y tú habéis hablado de más cosas, además de los cambios. ¿Por qué te estás acercando a Jorge Santos? ¿Estás buscando venganza? ¿Venganza? Por si tú dices que no es culpable de nada. ¡Ay, Gloria! No busco nada. Solo vi una oportunidad de negocio, nada más. No hagas ninguna locura, por favor, te lo pido. Martín, ¿por quién me tomas? Hace mucho que enterré el pasado y bien enterrado está. He seguido con mi vida y lo único que me importa es el negocio. Sé reconocer a un caballo ganador cuando lo veo y te digo que este restaurante va a funcionar. Vale. ¿Sí? Bueno, pues en vista de que Damián no está y de que aquí no pintamos nada, lo mejor será que nos vayamos a cenar. Invito yo, hermanito. Venga. Y de paso, a ver si se te ocurre una propuesta brillante para mi carta. Ay, Dios mío, Dios, me voy a dejar la cabeza. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Damián, Dios mío. ¿Quién es origins a cómo se necesita? ¿Hay alguien ahí? ¡Ah, Dios mío. ¡Ah! ¡Ah! ¡estruct fuerza! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?